Ahorita que prenda la mierda Que bonito te ve Ponte ahí Yo no Para filmarte Yo no quiero estar en cámara Ándale Estás loco Sí, so we can do our own Our own EPK Perea, quítate de ahí, por favor No te pareces al beisbolero Lo Aiza Una diferencia ¿Cómo estás?